Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Antonio Navarro, director de AgroRadio. La agricultura bien contada. Buenos días y bienvenido a la sintonía de AgroRadio, si se acaban de incorporar. Y bueno, pues estamos ya iniciando las nuevas novedades que queremos poner en marcha, en este caso a partir de septiembre. Pero con el compañero colaborador que tenemos ahora mismo al otro lado del teléfono, pues bueno, pues hemos decidido empezar ante la colaboración. Vamos a presentar y a darle los buenos días y la bienvenida a Hugo Fabio Castellano, periodista agropecuario, que reside en México, pero eres de origen argentino. Buenos días, Hugo. ¿Qué tal? Buen día. Ha estimado el gusto de saludarte, de saludarlos allí. Y sí, aquí estamos trabajando desde tempranito, como todos los días, como todas las jornadas, desarrollando algunos temas de los más importantes para la actividad agroalimentaria. Hugo, pues vamos a empezar a contarle a nuestros oyentes esas novedades de esa industria agrícola que tenéis en México, muy potente, con un peso a nivel mundial muy importante. Bueno, pues Hugo, cuéntanos cuáles son las novedades que nos trae esta semana en relación a esa producción agrícola que se hace ahí en el centro de Sudamérica, en el centro de América como en México. Bueno, hay un dato importante para tener en cuenta. El primero es que la noticia por estos días, por estas semanas aquí en México, en el norte de México, tiene que ver con la falta de agua. Ese es un dato importante que seguramente lo vamos a ampliar periodísticamente en otras oportunidades. La otra noticia son las berries. Las berries han tenido un desarrollo, yo te diría que exponencial en los últimos años y han marcado un camino exportador realmente importante en México en general, Michoacán primero y ahora Jalisco después en estos últimos años, consolidando una exportación de más de dos mil millones de dólares anuales. lo que significan dos elementos para tener en cuenta. El primero, el avance en la comercialización, en la producción, la erradicación de empresas fundamentalmente empacadoras en Jalisco y el otro tema, un poco ir viendo cómo se va desarrollando esto, que insisto, tiene un desarrollo de unos 25, 30 años como mucho, que parece mucho, pero en rigor es poco si tomamos la evolución general que ha tenido la producción y la industria de berries. Acá en Jalisco hay dos o tres características muy importantes. Seguramente quienes están escuchando y están muy vinculados a la actividad productiva conocen esto, pero hay quienes no lo conocen y es importante. Jalisco tiene algunas condiciones climáticas y edafológicas que permiten este cultivo, el desarrollo fuerte de este cultivo, fundamentalmente el tema del pH en el suelo y la cantidad de nutrientes y una serie de elementos térmicos o elementos de temperatura que son bastante favorables, especialmente en el sur del estado de Jalisco. Aquí la noticia, estimado, es lo que significa la capacidad exportadora que ha tenido México en los últimos años y cómo se ha consolidado. Es el cuarto exportador mundial de berries, los principales, el arándano azul, la zarzamora, la frambuesa y la fresa. El otro dato para considerar es cómo se distribuye la exportación de berries. Prácticamente el 90% se lo lleva a Estados Unidos, un gran consumidor junto con Canadá. El resto está repartido en unos 30 países. Y el otro elemento es el carácter sustentable de este cultivo porque efectivamente hay que cuidar más el suelo, hay que cuidar más los recursos como el del agua y hay que cumplir con una serie de requisitorias que tienen que ver con, fundamentalmente, particularmente la cuestión fitosanitaria, la cuestión integral orgánica del producto, que son elementos que se están teniendo mucho en cuenta, que son fuertemente demandados por estos mercados como el de Estados Unidos y que van generando, por decirlo de alguna manera, un compromiso en materia de inversión, en materia de capacitación y en materia de buenas prácticas. Es un elemento, me parece, central en México y alrededor del mundo sobre el que va a ir desarrollándose la agricultura del presente y también de los próximos años. Ese es un poco el panorama de las Berries en México, que por estas semanas, por estos tiempos, también sigue siendo noticia porque ha sido un sector que a pesar de la situación compleja que se ha dado a partir del fenómeno del COVID, un fenómeno sanitario, ha sido una actividad que no se ha detenido, que ha tenido un marco incluso expansivo y que tiene como reto continuar y consolidar eso para Jalisco, por supuesto, para México en general y alrededor del mundo también con unos mercados complejos porque las reglas de juego en materia monetaria, en materia económica en general, están cambiando y esos cambios también seguramente van a exigir otras dinámicas y otras innovaciones en materia comercial alrededor del mundo. Grandes retos para Jalisco, que sigue consolidándose en materia de Berries, pero también seguramente grandes oportunidades en el contexto internacional. Hugo, aparte de, bueno, estamos hablando de que los países norteamericanos, donde se comercializan los Berries que se producen ahí en Jalisco, ¿puedes hacer un desglose? ¿Cuáles serían los otros 30 países donde van, si no te acuerdas de todos, pero sí un desglose, un genérico de cuáles son los otros países donde llegan las Berries mexicanas? Van a algunos lugares de Japón, por ejemplo, yo estoy haciendo memoria, ¿no? Reino Unido, Países Bajos también, lugares que tienen, o Chile, por ejemplo, que tiene una característica productiva importante, pero también una demanda. Aquí también hay un aspecto central, la demanda, el consumo está muy concentrado en Estados Unidos y en otros países del mundo, si bien quizá hay consumos importantes o significativos, están muy diseminados, por decirlo de alguna manera, alrededor del mapa. Son más o menos unos 30 países, pero a lo que voy con esto es a un tema que también podemos tratar en otra oportunidad, podemos analizar de manera ya específica que es el de la diversificación de la comercialización. Ahora hablamos de Berries, pero puede ser, qué sé yo, trigo, maíz, cualquier otro cultivo, porque esa diversificación puede establecer otros balances también en un tema tan complejo como el de la seguridad alimentaria para integrar temáticamente. Hay muchos países que tienen compromisos, como en el caso de México, con Estados Unidos y con Canadá, y acá hay un debate que se viene dando en los últimos años, en los últimos tiempos, como en otras partes del mundo seguramente, cómo abrir más, cómo diversificar más el mercado, pero también cómo encontrar mejores oportunidades a partir del tema del consumo. El consumo es un gran tema, es decir, yo puedo exportar a algún lugar del mundo, pero tengo que tener un consumo que esté lo suficientemente consolidado en la cultura alimentaria para que ese mercado pueda responder a las expectativas que yo pueda tener desde el punto de vista productivo. Hugo, aquí en España, la zona más productora de Berries es Huelva, y la verdad es que se está creciendo en producción, incluso aquí en la provincia de Almería, cada vez más se ven los lineales de los supermercados, pues esa ternita con frambuesa, bueno, la fresa ya de por sí, pero creo que es un mercado creciente el tema de las Berries. Sí, es un mercado creciente, digo, esa noticia o esa referencia, esa línea que tú muy bien mencionas, es importante para tener en cuenta desde dos puntos de vista. El primero, la buena noticia, porque esto genera trabajo, genera puestos de trabajo, aquí en Jalisco hay una visión importante respecto de esto a la hora de la producción, la posposecha, el empaque y la distribución, pero también presenta un desafío, cómo seguir produciendo de la mejor manera posible, cómo seguir abriendo oportunidades comerciales y cómo mejorar la capacidad productiva. Yo vuelvo al tema del suelo, porque para las Berries el pH es muy importante, los nutrientes en el suelo son muy importantes, este mes hemos celebrado a nivel mundial el Día de la Conservación de los Suelos, en los primeros días de este mes de julio, y entonces habrá que tener en cuenta dentro de los capítulos de observación de lo que es la producción de Berries, primero, el cuidado del recurso, segundo, lograr las mejores características productivas a partir de estas buenas prácticas de las que hacía mención hace un ratito, y después darle un entorno de calidad al producto ya recolectado para cumplir o satisfacer la demanda creciente de consumidores mejor preparados, mejor informados, con países más exigentes en términos sanitarios, de calidad y de inocuidad también. Es toda una inversión, me parece, que debe empezar a la hora del cultivo, pero que debe continuar hasta el proceso general de distribución que, si bien tiene muy, muy bien llevado adelante, creo que va a demandar cada vez más esfuerzos, más inversiones y, fundamentalmente, más conocimiento y más innovación en un mundo, insisto, que es bastante difícil por estos días y por estos tiempos. Hugo, me lo has dejado en bandeja. ¿Cómo veis desde México toda la situación que se está viviendo en Europa con esa guerra Rusia-Ucrania, que, bueno, que también nos afecta a nivel mundial, pero en Europa, con este recorte de, precisamente, justamente el martes de esta semana, Rusia pegó un cerrojazo al gas en Europa y, bueno, pues, todos esos problemas energéticos que vamos a tener de cara al otoño e invierno, pues, van a dificultar, sobre todo, esa producción hortícola centro-europea, que, es decir, si esa producción no existe, hay que buscar esa producción fuera de Europa. ¿Cómo estáis viendo vosotros desde América? ¿Cómo estáis viendo la situación que se está viviendo en Europa? Con mucha expectación, por supuesto. El mundo está muy conectado. A algunos les puede gustar esto, a otros no, pero la realidad es esa. El mundo está muy conectado. Vivimos en un mundo muy conectado tecnológicamente. Se han desarrollado negocios en estos últimos 30 años a partir de esa conexión. Y entonces, hoy, todo lo que ocurre en el este de Europa repercute, por supuesto, alrededor del mundo. Yo concentraría la respuesta a tu pregunta en dos elementos. Uno, la generación de energías. Lo otro, los fertilizantes. Y un tercer punto que le podríamos anexar, que es precisamente la capacidad de producción a partir de los distintos recursos para poder producir. Va a complicarse el escenario. Obviamente, el tema fertilizantes no se comenta, quizá mucho, pero es clave dentro de cualquier tipo de agricultura alrededor del mundo. Insisto, el tema del cuidado de los suelos, los nutrientes de los suelos son claves también para producciones de estas características, como lo veníamos diciendo. Y me parece que por ahí va a tener que pasar un poco la innovación y la apertura para conocer mejor qué posibilidades hay en cada lugar a partir de esta situación compleja. Una situación que, yo no soy analista político, internacional, ni mucho menos, pero supongo que es una situación que no puede durar o no puede prolongarse demasiado en el tiempo, pero que por lo pronto genera muchas complicaciones. 2022 va a ser recordado históricamente como el año de la complicación en la cadena de suministros y la inflación. Dos datos, dos datos muy fuertes, muy concretos, muy precisos para un escenario agroalimentario también complejo, en el que si había problemas con los efectos del cambio climático, que como lo decía al principio está generando unas situaciones de sequía bastante complejas acá en el norte de México, ahora se le agrega un factor económico y un factor bélico, para decirlo también de algún modo, que complican un poco más lo que es la producción y la distribución. Este va a ser el elemento que va a dejar un poco la reseña de lo que haya sido este 2022. Y a partir de 2023, si queremos pensar un poco a futuro, si queremos ver un marco prospectivo, tenemos que pensar también en mejorar esas capacidades de producción de los países frente a un escenario menos fácil, mucho más complejo en términos económicos. No olvidemos la cuestión de la economía global, la suba de tasas del Banco Central Europeo, la suba de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos, una economía que se enfría, y un contexto de comercio internacional, también para el sector agroalimentario, mucho más complejo, que va a ser indudablemente, estoy convencido de eso, va a ser redefinir un poco las características comerciales en las berries, en el sector de proteínas, en el sector de granos y demás. La expectación es alrededor del mundo. Aquí se observa el panorama con mucha preocupación, por supuesto, y con mucha expectativa por ver cómo se desarrolla y cómo termina esta segunda parte de 2022. Una primera parte muy difícil y una segunda parte que abre una serie de interrogantes y también marcos un poco más precisos y delicados a la hora de tomar decisiones en la industria agroalimentaria. Hugo, está hablando de la primera parte de 2022 y también hablando de la segunda parte de 2022. La segunda parte de 2022 es una historia de misterio pura y dura. Lo que hace falta, Hugo, es que sea lo más llevadero posible porque lo que se adefina y cómo pinta el tema da un poco de miedo. Da un poco de miedo. Estaba pensando en esto que estás diciendo y creo que el miedo es la reacción inicial. Creo que los problemas hay que enfrentarlos con mucha tenacidad y creo que acá hay también dos elementos importantes que a través de programas como estos pueden ser movilizadores. Uno, la fuerza de los más jóvenes volviendo a la actividad productiva primaria, acercándose a la actividad agroalimentaria, comprometiéndose mucho más. A través de los jóvenes, procesos innovadores. Procesos innovadores para producir mejor, para cuidar mejor los recursos, para hacer una mejor cosecha, un mejor empaque, para lograr mejorar las cadenas de suministro en condiciones diferentes a las que teníamos hasta diciembre de 2019. El mundo ha puesto a prueba a todos. También creo que a la actividad agroalimentaria en general. Y en esto, la capacidad creativa, el conocimiento, la investigación y también la focalización sobre a dónde están los consumidores y a dónde están las posibilidades de producir, van a ser los elementos que van a proveer respuestas. El miedo seguramente viene de la incertidumbre. Y la incertidumbre es porque hay muchas preguntas todavía que no estamos en condiciones de responder porque estamos a la mitad del océano. Salimos de una costa compleja, tenemos que llegar a final de año a otra costa con algunas respuestas que todavía no tenemos pero que seguramente van a llegar y van a ser mejores. Hugo, que muchas gracias. Hugo, nos vas a matar cuando nos veas físicamente porque los madrugonos que te metemos para poder hacer estas conexiones, ¿no? No, no, no pasa nada, no pasa nada. Yo estoy acostumbrado, hace muchos años, y este párrafo al final lo dejo para también hacer una breve referencia sobre lo que implica el periodismo agropecuario. En Sudamérica, los programas periodísticos radiales agropecuarios empiezan muy temprano, a las 5, a las 5 y media, a las 6 de la mañana. Yo estoy acostumbrado ya hace más de 25 años a esto. No son madrugones, sino que uno empieza muy temprano para poder aprovechar las mejores condiciones del día. Como siempre, un gusto, y vamos a estar siguiendo todos estos temas que impactan en Almería, en España, en Europa, acá en México, en distintas partes del mundo, y que todo tiene que ver con la preocupación que existe por sostener y mejorar las condiciones y la calidad agroalimentaria que necesitamos en este mundo que vivimos. Un gusto, como siempre. Hugo Fabio Castellano, periodista agropecuario desde México, desde Jalisco. Hugo, que muchas gracias y buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, pues hasta aquí la colaboración que desde hoy vamos a mantener con Hugo desde México y a nuestra audiencia le emplazamos a que sigan en la compañía de AgroRadio con música y, como no, con información agrícola. Hasta ahora. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!